Tener una empresa es una gran responsabilidad, pero trabajar para una también lo es, tanto para empleados como empleadores. Hay importante información que no aplicamos por desconocimiento y hoy Ángela Ponte de la organización Administrative Concept nos cuenta sobre la ayuda que ellos nos pueden facilitar y es una excelente noticia para todos nuestros televidentes. Gracias por estar con nosotros en el día de hoy, Ángel. Muchas gracias por recibirme. Vamos a ver de qué forma ayuda Administrative Concept a los nuevos empresarios. De la manera que Administrative Concept ayuda a los nuevos empresarios es mediante una asociación entre empleador y Administrative Concept le podemos brindar muchos servicios tales como Workers' Comp a menor precio. Podemos brindar State Unemployment o Desempleo a menor precio de lo que ellos lo pueden comprar en su... ¿Seguro? Exacto. No, en su propio... Medio entre su propia compañía. A nosotros tener tantos clientes podemos ofrecerles todos estos servicios a un precio discontinuo, disminuido. ¿Qué los diferencia a ustedes, por ejemplo, de otras compañías que existen en el mercado que también podrían ofrecer este tipo de servicios? Bueno, lo que nos diferencia es que al nosotros darte un precio disminuido, podemos a la misma vez integrar todos los gastos de la compañía como delivery, podemos integrar todos los gastos de payroll, podemos integrar todos los gastos... solamente de... ¿De oficinas también? De oficinas, claro. Todo bajo un mismo producto, bajo un solo precio. O sea, que te ahorras mucho dinero en esa parte. Aquí estamos viendo que los servicios de tu compañía tienen, por ejemplo, administración de riesgos, cumplimiento de regulaciones de empleo, beneficios para empleos y administración de nómina. Vamos a entender un poquito de lo que se refiere. Si, por ejemplo, nosotros somos propietarios de un negocio pequeño, vamos a decir, una compañía de landscaping o de mantenimiento de jardines. Ustedes también pueden ofrecer estos servicios para el pequeño comerciante o para un restaurante, por ejemplo. Bueno, sí. La compañía Administrative Concepts nos podemos encargar de compañías desde un solo empleado hasta 500,000 empleados. Usted dicta lo que nosotros hacemos. ¿Y ustedes pagan la nómina, por ejemplo? Sí. Nosotros nos encargamos de la nómina, pagamos todos los taxes de la compañía o impuestos de la compañía por mediante el empleador. Ellos solamente hacen un cheque a la semana. Nosotros nos encargamos de todo lo otro. ¿Qué tiene, cuál es la relación que ustedes tienen, por ejemplo, con algunos empleados que tal vez no tienen sus papeles en regla y hay unas organizaciones que no cumplen con estos requisitos? Mediante Administrative Concepts nosotros no requerimos una I-9 y la I-9 es la que verifica si el empleado es legal o no es legal en los Estados Unidos. Para hacer una asociación con nosotros no necesito papeles legales de ningún empleo. ¿Tienen ustedes personas que hablan en español dentro de su staff? Lamentablemente el único vendedor y sales manager de la compañía que habla español soy yo, pero también tenemos procesadores de nómina, tenemos agentes de seguros, tenemos personas que bregan con los impuestos que sí hablan español y le pueden ayudar en cualquier momento que necesiten alguna ayuda. ¿Los pequeños comerciantes o los pequeños empresarios son los que en estos momentos están utilizando los servicios de tu compañía? Bueno, como le digo, tenemos clientes desde un empleado hasta 500 empleados. Mayormente los que usan nuestros servicios son compañías de 10 a 25 empleados. Ese es como que el fuerte de nuestra compañía. ¿Cuál es el beneficio que obtienen los empresarios en contraposición con tener una persona que se encarga dentro de una compañía de hacer todo lo que ustedes hacen? Bueno, hay dos beneficios importantes. Cuando ellos contratan Administrative Concepts, Administrative Concepts pasa a ser el empleador de los empleados, o sea que ellos no conllevan los gastos de alguna demanda del empleado hacia la compañía, no tienen que pagar los claims del workers' comp, que eso es algo que conlleva mucho gasto, y a la misma vez hacen todo por un precio disminuido. Es decir que ustedes actúan también como una compañía de recursos humanos o como aquella persona que va a estar realizando las entrevistas y también la parte de reclutamiento que es muy importante dentro de una compañía. Definitivo, definitivo. Hacemos como si fuéramos, pasamos a ser el recurso humano de la compañía. La compañía se encarga de contratar al empleado que ellos quieren, pero nosotros nos encargamos de administrar todos sus papeles, todos sus impuestos, todos sus seguros, todo. Es decir que este dolor de cabeza para los empresarios, sobre todo para aquellos que están comenzando su negocio y que no tienen 500 empleados, pero que de repente tienen 5 empleados, sería una solución muy aceptable y también favorable para ellos. Definitivo, y lo interesante es que tras un seguro convencional, ellos tendrían que pagar un 30% de down payment para obtener una póliza. Cuando tú entras con Administrative Concepts, se te da todo esto de gratis. Tú solamente corres tu payroll y nosotros nos encargamos de hacer todo lo otro. No tienes que pagar nada anticipado, no tienes que dar ningún dinero para entrar con la compañía de nosotros. Claro que sí, maravilloso y buena información para aquellos empresarios que están pensando en organizar sus finanzas también y la parte de recursos humanos y estar al día con todos sus empleados. Para los interesados en los servicios que esta organización está ofreciendo, pueden encontrar la información de contacto por medio de nuestro sitio en la red. Usted puede visitar www.delatinos.tv. Allí hay muchas herramientas de utilidad y como se ha dado cuenta aquí en Delatinos al Día, ponemos todos los servicios que usted ni se imagina al alcance de su mano. Regresamos con más aquí en Delatinos al Día. Gracias Ángel por haber estado con nosotros. Muchas gracias por recibirnos. Nos vemos.